El dolor de su muerte me afectó tanto durante todos estos años. La otra luchando por sobrevivir. Que yo le deba dinero, no le dan ningún derecho en su ser el nombre de mi familia. Pero juntas con una misma misión, la venganza. Valentina Díaz. Le juro que hago todo lo que puedo para levantar esta casa. Bella y atrevida. Yo pierdo cuando haya una encendida conmigo. Tiene que ganarse la vida luchando contra la injusticia. Mañana te dejas tirar a la lona y te ganas 50 mil dólares. La maldad. Y entonces tendrás que salir de aquí inmediatamente a buscar trabajo en los baños públicos. Y el amor. Sí, es tan impulsiva como siempre y eso me encanta. Elena Fontana. Estoy, estoy tan enamorada. Ya verás qué guapo que es Luis Miguel. Dulce, pero triste. Y ayúdeme a encontrar a Dios. Porque siento que hoy más que nunca lo necesito. Enamorada de un gran hombre. Me has hecho sentir tan feliz. Y que no me cae el corazón en el pecho. Dos vidas separadas por el destino. ¿A dónde fue a parar la hija de Elena? Una enfermera se la llevó la noche de la balacera. La hija de Elena. Viva. Pero unidas por el sentimiento. Hoy sentí a mi hija tan cerca de mí. Y aún más cuando en medio de una traición. Si Elena se entera de lo que pasó entre nosotros, Gracia va a ser terrible para ella. El día de la boda de Elena. Con ella nunca podrías hacerlo así. Su corazón enfermo no lo soportaría. Sufre un fuerte impacto. Elena. Elena. Elenita está muerta. Al mismo tiempo que Valentina recibe un golpe mortal. Esta muchacha está muerta. Valentina. Valentina no puede estar muerta. No. Y al cuerpo sin vida de Valentina llega el alma de Elena. ¿Por qué me llaman Valentina si soy Elena? Porque estoy en otro cuerpo. Porque más allá de la muerte. Están las ganas de vivir. Elena Fontana no ha muerto. Está viva. Amar. Sí. Voy a volverte loco, Luis Miguel. Y vengar de alguna manera esta tragedia. Y vas a ver cómo duele. Cuando un amor te traiciona. Ahora juntas, siendo una sola. ¿Quién es usted? Valentina Díaz. Y necesito hablar con usted. Empiezan la venganza. Venganza de amor. Ella confiaba ciegamente en usted. Y lo consideraba incapaz de un engaño. Con una doble vida. Y yo quisiera tener la oportunidad y el placer de trabajar a su lado, señora Liza. Con su belleza logra enamorar fácilmente. Usted ha puesto a prueba mis sentimientos, Valentina. Y por segunda vez al mismo hombre. Y no se vaya a ofender, pero he llegado a pensar que no fue usted a quien besé en esa isla. Fue el recuerdo de Elena. Con el que vive un intenso romance. La mujer que crees que soy. Es la mujer que te va a amar. Por toda la vida. Sin olvidar su verdadero propósito. Sé tanto sobre usted, señora Liza. Que eso me da mucha confianza. Muerta Elena. Yo voy a heredar a Luis Miguel. Contra su querida hermana, partícipe de la traición. Yo seré su próxima esposa. Inicia un arriesgado juego de acoso y tormento. Voy a romperte el corazón como tú hiciste conmigo. No, usted no me gusta. No me cae bien y no la quiero aquí en mi casa. Pero ni ella misma debía olvidar... ¿Qué no eras, Valentina? ...el cuerpo de Valentina. Porque Dios ha querido que ocupe tu cuerpo. Ni los compromisos que tiene con su vida. Madre, solo hay una. Mi hermanito, el doctor. Debatiéndose entre dos familias... Así que ese es tu cuarto, Valentina. ...conoce la dura vida que lleva esa joven mujer. Aquí comes, aquí vives. De aquí sale el dinero para mantener a tu hermanito y a tu madre alcohólica. ...en la que ahora habita. Yo no sé qué dinero. Pero tenía que continuar el juego. Usted me estaba buscando, y aquí estoy. Mañana en la noche te pones los guantes, te metes en la jaula... ...y me pagas el dinero que me debes. ...desafiando a su familia. Esa mujer, Valentina Díaz, me las va a pagar. No te vas a salir con la tuya, ¿sabes? ...mientras seguía luchando por esa joven mujer... ...por Valentina. Sí, tengo una deuda con esa pobre muchacha. ...que le ha enseñado a sobrevivir. ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué mandó a sus hombres a buscarme con amenazas? ...en un mundo donde la codicia... ...tú quieres escalar una posición social... ...a costa de mi negocio y de mi familia. El desprecio y hasta el amor se compran con dinero. Olvidaste que cuando te encontré... ...estabas dispuesta a acostarte conmigo por un pedazo de pan. Juntas, sin duda, tienen los mismos propósitos. Te prometo que me voy a ocupar de ella... ...y no los voy a abandonar. Vamos a ir a mi casa... ...a ver el hombre que amo... ...y a recuperar mi vida. Ahora enamorabas del mismo hombre. Te necesito a mi lado. Me he convertido en mi propia rival. Y sin saber... ...qué le preparará el futuro. Tú me volviste a la vida para hacer justicia. No me niegues al derecho... ...a cumplir mi venganza. ...y de repente hay un ejemplo que me va a cubrir. No te guste, en mi casa.